Esta parte viene en revisar el acta de traslado de acá de Gerdamería, efectivamente, dentro de las 8.30, pero mi opinión jurídica es que son 20 para las 12. Señor, lo que exige la ley es que sea puesta a disposición del centro de justicia. Usted comprenderá que los agendamientos tienen que ver con una política del centro de justicia, no de este tribunal séptimo juzgado de garantía, sino que lo dispuesto por la excelentísima Corte Suprema en coordinación con las fiscalías y las defensorías, para buen desarrollo en las audiencias. Y un tiempo prudente, además, para que las defensas se puedan entrevistar con la zona de tránsito, con los imputados y poder venir a la audiencia con todos los antecedentes recabados y hacer las alegaciones que en derecho correspondan. Su señoría, yo alegué lo que en derecho corresponde. No, porque la ilegalidad y la atención tienen otros parámetros. Pero es que son opiniones jurídicas. No, no es una opinión, es una cosa. No, pero yo tengo una opinión jurídica. Si usted no es dueña de la verdad, su señoría, con todo el respeto que me merece. ¿Sabe qué? Yo le voy a pedir, espérame un segundito, moderación en sus palabras. ¿Pero qué es discapable? Porque yo no estoy sentada aquí gratuitamente. Llevo más de 13 años como juez de garantía. Y no va a ser usted la primera persona que me va a recordar, primero, cuáles son mis facultades, cuáles son mis atribuciones, y no me va a recordar lo que yo sé o no sé. Y no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia y la doctrina. Usted tiene inconvenientes. ¡Guarde silencio, caramba! La que dice la audiencia aquí soy yo. Señor, estoy hablando yo ahora. ¿Pero por qué tengo que aceptarle que usted me grite? Remítase copia del acta a la Corte de Apelaciones Respectiva para que el tribunal, esta juez, se está quejando de la actitud del abogado y se analice la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias. Si usted no me deja dirigir, que es mi facultad exclusiva y excluyente, está coartando la facultad de esta juez. Si a usted no le parece lo que yo estoy resolviendo, para eso existen los recursos. Y yo le sugiero que haga uso de ellos. Pero ahora usted me va a dejar dirigir la audiencia porque yo soy la que tiene el poder en la audiencia. ¿Lo entiendo o no lo entiende? ¿Puedo contestar? No, contéstelo a través de un recurso.